Supremacistas blancos arrestados por planear atentados contra sinagogas e iglesias afroamericanas Tres hombres de Virginia fueron arrestados el domingo por presuntamente tratar de incitar una guerra racial. Según documentos judiciales, el FBI dijo que los sospechosos, identificados como Robert Doyle, Ronald Bercy Chaney y Charles Haldeman, planeaban bombardear sinagogas e iglesias negras. Además, planeaban matar a un dueño de tienda de armas en Oklahoma y atacar al dueño de una tienda de armas en Virginia. También planearon matar a un joyero local y robar un camión blindado. Uno de los sospechosos, Robert Doyle, supuestamente trató de comprar armas automáticas, explosivos y silenciadores a un agente encubierto del FBI. El trio tenía previsto utilizar el producto de sus delitos para entrenar a mercenarios que apoyarían su causa.